Y esto es lo que se llamaría freestyle, bueno consiste en más que nada hacer pruebas digamos en la bici y bueno, hay diferentes tipos de disciplina. Acá como podemos ver, esto es lo que se llama parque, que es una pista que está hecha especialmente para andar en bici, una skate es lo mismo, pero también hay otras modalidades, por ejemplo street, que sería la calle, andar en la calle, en plazas, bueno en lugares que por ahí te parece que se pueda andar. Además de, o sea, en la calle no se hacen las pirotas que se suelen hacer acá en la pista específicamente para BMX. Claro, sí, es lo mismo, lo que cambia es digamos el terreno, pero igual también están los dirts que se llaman, que son los saltos de tierra, que también consiste en saltarlos y bueno, y hacer lo que uno sienta, tenga ganas de hacer. ¿Les parece que es más seguro tener un lugar específico para poder realizar esta actividad, tanto para ustedes como para los demás peatones? Y tiene, sí, de alguna forma sí, o sea, por un lado contamos con el espacio físico, ¿no?, que es específicamente para esto, en una plaza, más allá de que andemos, podamos andar o no, viste, por ahí vienen, te echan, viste, porque obviamente no es para eso y algunas cosas se rompen, bueno. Por ahí también para los más chicos, que por ahí los padres los traen a andar y saben que van a estar acá, no es lo mismo que estén en la calle, un niño de nueve años, con los accidentes y cosas que pueden pasar, que estén acá, que es un lugar que es para andar en bici. Y en cuanto a los peatones, bueno, por ejemplo acá, como podés ver, la hacienda peatonal pasa muy al lado, no hay una barrera, o sea que el peligro sigue estando para ellos. Por ejemplo, si ya escapa una bici ahí, tranquilamente le puede pegar a una persona, por ejemplo. Se hizo el proyecto de la otra pista de skate, ¿no?, y bueno, no nos quedarían dejar de andar en aquella, porque decía que no estaba en condiciones para que se pueda usar en bicicletas. Te comento desde ya, la construcción es la misma, más allá de que la rampa sea de una forma u otra, la construcción es la misma, los parámetros son los mismos. O sea que, bueno, salió el proyecto de hacer uno para bicicletas, ¿no? A nosotros en un comienzo estábamos involucrados en el proyecto. Después nos abrimos por cuestiones de que no se respetó el diseño que queríamos, por ejemplo. Si bien este es un lugar que podamos venir a andar, andar se puede, digamos, y está bien construido, pero por decirte, es muy chico, es para bicicleta, ya siendo que una bicicleta ocupa más espacio físico que una de skate y la pista de bici es más chica que la de skate, no sé si me entendés, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las tantas cosas.